Va, entonces acá prácticamente vamos a hacer el binding ya para el formulario. Entonces voy a crear un objeto de tipo usuario, privé y usuario, digamos, current, le vamos a llamar. Current, ahí se va a guardar todo el formulario que ingrese en el formulario web, ahí se va a guardar en ese objeto current, en la propiedad correspondiente, digamos, si es el ID, el ID, si es el nombre, el nombre, etc. Pero también voy a crear otro que va a ser siempre de tipo usuario. Pirvate, le puse en private, usuario, y este se va a llamar selected, que acá se va a guardar el registro que ha sido seleccionado en el grid de abajo del mantenimiento, por ejemplo. Ahí se guardaría, digamos, cuando usted seleccione en el grid de, ya vamos a dibujar en una tabla, la tabla que iba a llevar va a pintarnos ahí que el usuario, que los nombres, que el correo, el tipo de usuario, por ejemplo, y todo eso. Entonces, ahí, en esa parte, digamos, el registro que seleccionen ustedes, entonces, se va a poner ahí en selected, prácticamente. Lógicamente, necesito fijar los getter y los setter de ambas propiedades. Vale. De ahí, ¿qué más, vea? Entonces, de ahí me va a preguntar, bueno, y el combo, porque, vea, si analizamos un usuario, ¿se acuerda qué usuario, qué es lo que tenía? Tenía el ID, el tipo de usuario. El tipo de usuario sería como una especie de combo, el que necesitaríamos, vea. Vea, entonces, para poder representar el combo, vamos a utilizar un listado. Voy a generar acá, private list, y los objetos que se le hacen binding para poder dibujar ese combo, se conocen como select item. Así se llama. Voy a generar un listado de select items, y que se va a llamar items, le voy a llamar items, este, tipo. Usuario, era, para saber qué a eso se refiere, tipo usuario. Vale, y también requiere su setter y su getter, lógicamente. Pero ahorita, vale, ¿qué más necesitamos? Eh, necesitamos, como se llama, de alguna manera, llenar ese item, tipo usuario, para que ya esté cargado los datos, cuando cargue la interfaz, vea. Vea, lo necesitamos, vea. También necesitamos inicializar el, 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 lo que es el, 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 el usuario current, o sea, donde vamos a guardar el formulario, donde el valor que va a estar seleccionado ahí en el listado, también, vea. Entonces, voy a crearme unos métodos de tipo privado, que se llama, private void. Private void, la vamos a llamar private void, init current, le vamos a poner, init current. Que acá lo que voy a hacer es nada más decirle, vea, this.current, vea, va a ser igual a new, new usuario, vea, un usuario vacío, vea. Y de ahí, y también este le voy a decir, vea, este, this.current, vea, punto set, voy a fijar el tipo de usuario y lo voy a inicializar, vea, new, tipo usuario, un tipo usuario vacío, también, para que tenga capacidad de recibir lo que me venga ahí, vea. Lo mismo, entonces, lo mismo, el mismo método lo voy a crear para el selected, también. Eso es lo que voy a llamar init selected, vea. Y acá, le voy a decir selected, y acá selected, vea. ¿Por qué hago eso? Como, acuérdense que un objeto que no ha sido inicializado, no le puedo guardar valores internamente, entonces necesito inicializarlo primero, vea. De ahí voy a crear un método global que se va a llamar private void init. Este es un método global para inicializar todo el management, o sea, aquí voy a cargar los datos del combo box, del grid, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita, digamos, primero voy a dibujar el mantenimiento, o sea, toda la parte de ahí, después nos quedamos con la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mandar a llamar al primero, voy a mandar a inicializar el usuario, el, donde voy a guardar los datos del formulario. Le voy a mandar a inicializar, donde voy a guardar el registro seleccionado. Y por último, voy a inicializar el listado de, de select items para el combo box, vea. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crearme un utilitario, fíjese. Quizás ese lo podríamos manejar en el BCR Managed Bean, acá, vea. Podría utilizar lo siguiente, vea. Este. Quiero ver. No, mejor no, porque es que este es diferente. Ahorita solo Managed Bean lo voy a mantener así. Y vamos a crear otra clasecita por acá, que se va a llamar, útiles. Un paquete útiles. Y aquí en útiles vamos a crear una clase que se va a llamar, uútiles. Vale. Va a ser una clase final para que no me le hereden, vea. Y. Ahorita no se preocupen que está tronando eso, no nos interesa. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un método estático, vea. Que se va a llamar, public static. Me va a devolver una lista de select items, vea. Select item. Y, ¿cómo se llama? Lo que va a hacer es, from, se va a llamar, from entity. Dos. ¿Cómo se llama este? Select item, vea. Y le voy a dar un listado, de objetos usuarios, vea. Y voy a devolver select items, vea. Acá no sería, no, el que no es, sería, no es de objetos usuarios, sino tipos usuarios, era la cosa, vea. Tipo usuarios, vea. Si, es tipo usuario, porque para Gcombo, pues, o sea, lo que voy a hacer es convertir los tipos usuarios a un listado de select items, vea. Tipos, le voy a poner. Entonces, inicialmente lo que voy a hacer yo es generarme mi listado vacío, pues, vea. Y este sería el listado de salida, y lo voy a inicializar vacío, vea. Va, entonces acá vengo, y voy a iterar, vea, le digo for elements, voy a iterar sobre los tipos, vea, que me estén dando. Y, entonces, vengo y lleno el listado, le digo listado, punto ad, vea. Y le digo new select item, vea, y le voy a decir, vea, el valor y el label, vea. El valor, el valor sería el ID del tipo, vea. Entonces, el valor sería, este, tipo, punto, get, este, como se llama, ID, ID tipo usuario. Y el otro sería el label que voy a utilizar, vea, que sería, eh, quiero ver. Tipo, punto, get, este, nombre tipo usuario. Entonces, lo que estoy creando es, aquí iría el ID que van a seleccionar el usuario, y el nombre que va a reflejar el combo, por ejemplo. Y ahí lo, lo genero, lo. Va, ya después de eso, entonces yo podría venirme acá al manager bin del cruz, va. Entonces, aquí hago otro método inicializador, vale, le digo private, private void, init, items. Eh, tipo usuario, vea. Vale, entonces aquí ya le digo, vea, eh, this, punto, como se llama, eh, items, tipo usuario, va a ser igual, vea. Entonces, ya le digo, utils, vea, utils. Y le digo, eh, from entity a select item, ¿verdad? Y le voy a decir, con el servicio, ¿verdad? Le digo, service, punto, ¿verdad? Find all tipos usuarios, los encuentro todos. Y entonces ahí los convierte, me los convierte de entidad a select items para poder utilizarlo. Y entonces los mando a llamar del método init genérico que yo tenía. Entonces aquí el método init, le digo, init, items, tipo usuario. Y para que esto se ejecute, cabal, después de que se ha instanciado el manager bin, entonces voy a utilizar una anotación, aquí sí, miren, que se llama la anotación post construct. Entonces esto, lo que va a hacer es, primero va a instanciar crudo usuario, ¿verdad? Cuando ya haga eso, ya tenga, o sea, ya tenga el servicio ya instanciado y todo lo demás, entonces va a empezar a ejecutar ese método init, uno, todo lo que tenga adentro, ¿verdad? Que ahí primero va a inicializar el current, el selector, de ahí va a llenar el listado de select items, ya lo va a tener disponible. ¿Pero primero va a hacer la intercambio? Primero va, antes, o sea, va a construir el bin como tal. Construir el bin significa que va a tener, en este caso, el servicio ya listo para usarse. Por eso lo hago hasta post construct, porque si no, no voy a tener el servicio listo. Ese es el problema, cabal. Va, entonces, este, ahorita ya podríamos pintar, digamos, solo el formulario, intentemos pintarlo. Ah, no, va, nos faltaría para poder pintar, este, cuando presionen guardar, que es lo que haría. Eso sí nos haría falta. Entonces, acá, generemos un método que sería public void guardar, digamos, guardar. Que va a utilizar un action event, un action event de face. Ojo, porque está también el action event de awt, que es para la ventanita, de escritorio. Va, entonces, ¿qué haríamos en este caso? Este, prácticamente acá lo que vamos a hacer es validar, va, si, yo voy a validarlo desde el lado del usuario primero, va. Entonces, aquí ya solo lo voy a ir a guardar al final de cuentas, va. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, miren, eh, sí, ¿verdad? Eh, current, es diferente de null, va. Pero eso voy a validar, va. Que yo sé que ya va a ser diferente de null, va, pero. Le voy a decir, entonces lo que voy a ir a hacer es, voy a ir a guardar al usuario, va. Me va a devolver un tipo de usuario, esta es la salida, va. Y, entonces, le voy a decir servicio, y le voy a decir, este, guardar usuario, y voy a guardar el current, va, por ejemplo. Y, entonces, luego de eso, lo que voy a hacer es que voy a mandar a pintar, va, digo, sí, salida, va, diferente de null. Y, entonces, voy a pintar acá, este, eh, add message, va, y aquí le voy a poner, se guardó un usuario, va. Se guardó un usuario, dos puntos, va, y aquí le voy a poner, eh, el ID generado, es dos puntos, va, y entonces aquí ya le digo, va, entonces, salida, punto, ¿verdad? Que está ID, va, y tengo el método guardar, digamos, va, entonces hoy sí ya podría construir la interfaz gráfica. Entonces, me vengo acá, a lo que sería, ¿cómo se llama el, está en usuario, la carpeta usuario, que se llama mantenimiento usuario, y aquí comienzo a escribir, vea. El form 1 vamos a llenar, más que todo, ahorita. Entonces, ¿cómo lo vamos a distribuir, que, ajá, que sea, sea label, valor, label, valor, así, ve, label, componente, label, componente, va, entonces vamos a utilizar un panel grid, vea, un P2 puntos, un panel grid, vea, de columnas. Manager dos columnas, digamos, va, y acá, este, eh, bueno, le voy a poner un nombre al panel grid, vea, este, un ID, grid, componente, vea, no sé por qué, por si quiero refrescar esto, y acá también voy a poner un growl para la salida de los mensajes, vea, p2 punto growl, eh, fíjese que voy a copiar el growl que ya tenía, fíjese, el growl que ya tenía, lo teníamos, ¿dónde? Vamos a ver, en el otro mantenimiento, en el buscador de usuarios, acá estaba, creo yo, aquí al final, vea, este growl, igual le voy a llamar, de hecho. Y lo vamos a utilizar en el mantenimiento de usuario, aquí lo voy a copiar, porque ya me da, cómo se está escribiendo lo mismo, ya lo tenemos, va. De ahí, entonces, acá venimos y empezamos uno por uno, decimos, p2 puntos, este, output label, y aquí le decimos, este, value, este sería, ¿qué sería lo que necesitamos? Vamos a necesitar, abramos una clase usuario, porque se me escapa ahorita, vamos a ver, no tengo muy, me olvidé, va, el usuario, digamos. Entonces dijimos que el usuario tiene el ID, este no, va, porque ese lo estamos guardando, entonces sería primero el tipo usuario, fíjese, va, el tipo usuario, vea, Entonces hagamos el combo, ahí sería el combo, va, cómo hacemos el dichoso combo, va, la etiqueta es así, miren, va, entonces sería, ¿cómo se llama? Tipo de usuario, dos puntos, vea, y aquí for, le voy a poner, o sea que este label es para tipo, le voy a poner, ¿verdad? Y aquí a continuación, o sea que lo que hace ese grid panel, si se dan cuenta, es divide en dos, ¿verdad? O sea, si encuentra dos componentes, lo pone uno a la izquierda y el otro a la derecha, prácticamente, así, vea. Esto aquí le va a decir, p2 puntos, este, select one menu. Este es el combo, va, select one menu, así se llama la etiqueta, no sé por qué le pusieron así, vea, no sabría, tendría que leer un poco ahí, vea. El ID, tipo, vea, tipo de usuario, de ahí el valor, ¿dónde va a ir a guardarse el valor que se seleccione acá? Se va a ir a guardar a el CRUD, ¿verdad? CRUD usuario, punto, ¿verdad? Curren, punto, tipo usuario, punto, ID tipo usuario, ahí se va a ir a guardar, ¿verdad? O sea, fíjense la escalada, o sea, ahí va a quedar cabal donde tiene que quedar, va a quedar, ¿verdad entonces? Ahí guardas el código. Ahí lo guarda, ajá, ahí lo voy a guardar el código hasta en el objeto Curren, después en el objeto tipo de usuario que está dentro de Curren y en el ID. Ahí va a ir a caer de un solo. Y ese CRUD usuario, ¿cómo él lo reconoce? Lo reconoce porque... Es que por la clase que él creó, porque él creó una clase llamada CRUD usuario. Ajá, creé la clase CRUD usuario y la configure aquí, mire, en el Application Context. Y entonces este nombrecito es el que me, él, como estoy utilizando la notación de EL que me reconoce Spring y Face, ¿verdad? Entonces está integrado Spring y Face, entonces él me va a reconocer prácticamente eso. Entonces no, no, ¿cómo se llama? Ahí en esa no necesitas haberle hecho referencia previa, digamos, como cuando es, como distanciar, porque como ya, ya lo está reconociendo vía Spring. Ya lo está reconociendo vía Spring, exactamente, así es la historia. Pero vamos a reiniciar el ID porque ahorita se quedó sin memoria y aparte, ¿cómo se llama? Porque estaba utilizando, ¿cómo se llama? Hice la actualización ya. Ya hay un parche ya para el 7.4, entonces. No lo había descargado, ahorita lo está desempaquetando. Entonces, y ya que este se me quedó sin memoria, aprovechemos. Gracias. 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 es decir lo que es importante acá es aprender aparte de aprenderse la etiqueta es como hacer el binding es decir el componente gráfico de la vista a donde va a ir a guardar el valor correspondiente y después como traerlo ya desde la programación desde el manager ese es lo clave si aprenden eso ya estuvo cualquier componente pueden estudiar como se usa regularmente faces nos da una especie de API para cada componente es decir para cada componente por ejemplo utilizamos select item un listado de select item para el combo esos también se pueden utilizar para una colección de radio buttons para check boxes el mismo se puede utilizar un listado de select items y ahí se puede ir solo que ahí cambia un poco la forma porque si es un radio button solo puedes seleccionar un radio bueno que aquí también aquí se pueden múltiples también se pueden múltiples ajá pero este se llama nada más select one choice one choice por ejemplo este si sea terminémoslo vale este se llama select one menu entonces aquí le voy a decir vale mire vamos a guardar el valor ahí vean en esa característica que más necesito necesito también que este valor es obligatorio que lo llenen vean le digo required espera que estoy inicializando he puesto lento la grabación como que nos está haciendo un poco lento bueno aquí es required y true vean y aquí required message o sea es decir que si no han seleccionado un valor acá entonces les va a tirar el mensaje vean seleccione el tipo de usuario vean eso les va a mandar a decir si no lo han seleccionado va entonces hasta ahí es hemos hecho solo el binding vean solo el valor ahora donde se va a ir a guardar prácticamente y le hemos puesto un nombre pero hoy para poder seleccionado para poder graficar digamos en este caso las opciones es que utilizamos ya este F2 puntos select item select item voy a generar un item miren vean este solo para nada más para que lleve como se llama el valor digamos el item value le voy a poner este 0 digamos y el item label le voy a poner seleccione seleccione un tipo vean y después voy a generar voy a utilizar siempre el F pero ahora select items vean y aquí le voy a decir yo como se llama este items no sería value sería la cosa en el value le voy a decir de donde voy a sacar los valores que van a pintarse lo voy a sacar siempre de crude crude usuarios punto items tipo usuario de ahí va a ir a jalarlo vean de ahí como se llama este bueno ahí es nada más o sea solo eso porque ahí ya sabe cuál es el valor y cuál es el label ya sabe porque le definimos cuando hicimos el recálculo de entidades a select items vean si digamos que probamos eso ahorita solo así como está verían ya el listado pintarse vean va entonces voy a construir acá porque tenemos varios cambios a nivel de clase tiene más características ya la versión 2.2 de face que en teoría hasta se pueden hacer este puedes programáticamente construir este un formulario desde el manager de un solo y solo hacer o sea es decir que todo aparezca como hidden digamos todo el formulario y que a medida a medida vas te puedes ir activando los componentes y todo ahí chido va no me derrumbe pero si desarrollar faces en Tomcat si como que es más ligero porque si ya cuando desarrolla con Glafish hay que tener casi bastante memoria y realmente así como estamos trabajando ahorita acá y solo los servicios son con Spring vean está ocupado el puerto el Tomcat como que se quedó pegado el dichoso Tomcat este pero hoy si ya tenemos nada más el NetBeans vean y este 8 si no lo 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 así vean para arriba y le hemos puesto logger a esta cosa ya le vamos a poner un logger vale entonces aquí sería el mantenimiento de usuarios el que queremos ver vean ya sé no tenemos un ámbito de vista en lo que es este como se llama no tenemos un ámbito de vista para Spring Spring solo soporta Request Session Request Session Application pero View no entonces vamos a hacer un llegue mejor que haya dado el error vamos a hacer un llegue yo de lo que he leído así de las aplicaciones que he hecho en Prime Faces verdad entonces el o gran maestro que es el creador de los de los Prime Faces él como se llama en uno de sus ejemplos puso como poder agregarle el ámbito de vista a un manager bin que esté controlado por Spring yo ahí tengo una mi receta por acá solo la vamos a piratear por aquí la tengo que yo la empaquete por ahí vean fstqannet framework .googlecode .com pleca sbn pleca vamos a hacer con HTTPS por ahí tengo la clase cierto no no tenemos ámbito View en lo que es o sea por default en Spring no viene el ámbito View de Faces entonces hay que se crea una clase City con él ya lo implementa pero no es o sea no es cosa del otro mundo puede entonces lo tengo acá tengo unos módulos de un framework que tengo por ahí que funciona bastante bien vamos a ver entonces sería mbn de ahí este módulos es 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 útil es este voy a utilizar vamos a ver este el charakter color filter este scope view scope este es el ámbito de vista que este nos va a permitir que simplemente el ámbito de vista el ámbito de vista que consiste que usted carga la pantalla digamos si usted cambia alguno de los componentes del formulario él se lo va a conservar mientras usted tenga visible la pantalla si usted se cambia pantalla se destruye toda esa información entonces es como un poco más eficiente que el ámbito de sesión porque el de sesión ahí va a estar hasta que usted elimine los valores entonces es bien pesado entonces vamos a copiar este archivo se llama view scope entonces lo voy a generar por acá digamos acá en útiles vamos a generar una clase que se va a llamar así se va a llamar view scope este se lo copié al maestro Katay Sivisi que le decía este tiene que ser implement scope va a implementar scope implementamos un ámbito de sprint estamos agregándole cosas extras a lo que sería en este caso el como se llama el sprint digamos y este es el que él propone es que otro name object factories este no me acuerdo de cual ámbito quiero ver object factory ed es de spring tiene que ser el de sprint y este otro si es el mapa ese y el de facebook entonces como se configura este como es un bin al final de cuenta es un bin y ese es el view scope pero como se lo decimos sprint que tiene que esté disponible ese nuevo ámbito hay que configurarlo acá en el application context hay que decirle mire o sea tiene disponible o como lo hacemos eso si tendría que acordarme la configuración donde la podría tener la configuración chuca esta vamos a ver ese tendría que estar en algún ejemplo del framework que tenga vamos a ver en el de manager bin sacas que estaba ya me acordé que sería como se llama un xf module manager bin si se dan cuenta es un archivo de configuración de sprint entonces acá le digo usted tiene disponible también este otro nuevo en lo que es el custom scope configure así se llama el bin entonces yo lo copio esta configuración y me la traigo para el proyecto entonces me la voy a poner acá digamos después del este entonces le voy a decir mire la clase que yo tengo disponible acá para el views copse está dentro del paquete está dentro el paquete bcr manager bins útiles uscope se la configuro para decirle que me la pueda utilizar entonces ya va grateful y la va utilizar ahorita va entonces le voy a dar un run por acá debería de tomarlo va entonces ya debería de pintar al menos el combo si vea seleccione un tipo de usuario no teníamos ningún tipo de usuario ustedes me acuerdo sinceramente yo creo que creamos pero vamos a ver si no nos dio algún truene por acá no nos ha pintado nada fíjense es lo curioso si no nos ha pintado nada entonces veamos acá que sucede que que sería que era la 101 con el usuario app era este era tipo era no si teníamos miren teníamos tipo teníamos tres quiero ver qué podrá estar pasando lo que yo no me acuerdo si lo pusiste es donde donde lo llamas donde llamas ese puede ah no es cierto tienes razón rafa tienes razón rafa acá está que no lo mandamos a llamar creo yo vamos a ver itens itens usuario acá debería de estar llamando si si ya lo estamos llamando de útil lo convierte y todo nos tendría que estar pintando ahí el que hizo el query este find all tipo usuario service naveguemos a ver si tal vez tiene algún error la implementación tal vez porque cada vez teníamos unos errores dado find all dice este find all from eh ajá from tipo usuario dice yo lo veo bien vamos a ver y errores acá inicialización yo creo que si tenemos creo que como agregamos varias clases quizás sería lo más conveniente volver a a compilar todo porque como ha estado haciendo hot deployment o sea deploy on save es la función que cuando le dan guardar se vuelve a hacer deployment pero no estoy tan confiado si está en las últimas clases vamos a ver por eso que existe una onda que se llama jrevel que ese jrevel nos permite hacer hot deployment es una herramienta de unos irlandeses que por cierto a mí cada rato me sale si ando navegando algún sitio y me aparece en la propaganda de google jrevel comprelo comprelo que no se que siempre me aparece ahorita fíjense que miren acá me está pintando mal el título donde dice mantenimiento usuario como que por ahí va el problema porque de ahí errores 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 no se aquí el error mire o este que era class not the phone context clenud list nervios este que not serializable mantenimiento usuario service y mpl no serializable por ahí puede andar el problema que he cometido un error no implementé serializable para lo que sería este mantenimiento usuario service y ese creo que es el problema y como estamos utilizando en ámbito de vista se requiere cabal implement mantenimiento usuario service pero no lo implementé serializable ese es el gran problema o sea cuando trabajan en ámbito de vista necesitan que incluso el servicio que le van inyectar sea serializable entonces por ahí incluso los dados no sé si los habíamos puesto serializables la implementación de los dados veamos aunque ahorita no creo que sea necesario no mire no aquí solo que se puede hacer es que no al menos en el mantenimiento sí en el servicio principal cifras ahí sí necesitamos vamos a ver qué más nos dice todavía session factory dice vamos a ver invocation of inimetal fail dice auto memory ahorita nos quedamos sin memoria se nos murió el tonka tengo que modificarle la memoria se nos está muriendo muy rápido el tonka ese también es otro problema que estamos teniendo entonces cómo se modifica la memoria el tonka estoy en a servidores acá vean y acá le pueden dar propiedad bueno primero hay que bajarlo lógicamente propiedades y acá como se llama en el startup aquí en platformes en platform y la pm option le vamos a poner menos xms le vamos a poner que inicie con 256 mega menos xmx le vamos a poner que utilice unos 1024 para que vamos a estar haciendo hot deployment menos xx dos puntos max per size igual a pongámosle unos 256 mega y menos xx dos puntos per size igual a 228 digamos digamos cláusula memoria máxima o sea de la máquina virtual la memoria mínima es esta estas memorias realmente son como las memorias de procesamiento que el va a utilizar ajá va entonces hoy si le vuelvo a dar acá room y probemos a ver que sucede que ahorita no nos está aguantando casi nada porque como está haciendo hot deployment de todas las cosas y entonces consume bastante recursos eso o lo podemos deshabilitar y solo nosotros hacemos el deployment uno por una vez ¿verdad? vale quiero ver este otro log hoy si ven se hizo bien el otro porque se quedó sin vamos a dar así y acá vemos esto no me pone pero aquí creo que es un error de que he puesto algo mal vamos a ver sería mantenimiento usuarios esta es la pantalla que no está dando clavo acá le hemos puesto este output label no le está gustando como cuando le pongo acá p output label no le gusta a veces solo le quito esto primefacet ya tengo soporte primefacet ya lo tengo aquí arriba ya tengo todo el core y todo eso el de facelets o idis o sea aceptame ya lo tengo voy a dejar así y ya tengo como se llama un formulario acá ¿verdad? ítems tipo usuario que es este y los ítems tipo usuario los lleno acá ¿verdad? le estoy dando la colección esta lo que puedo hacer solo quiero verificar si vienen los si me está generando el listado de tipo tipo usuario listado o sea para ver si viene el servicio porque no estoy seguro si viene el servicio ahorita en teoría debería funcionar aquí le digo listado ítems tipo usuario lo lleno si el listado está diferente de vacío entonces puedo inicializar acá en caso contrario aquí puedo poner agregamos un logger agregamos el log4j de un solo para poder estar ahí tundeando un poco porque ahorita no tenemos ni logger sería acá en las dependencias log4j log4j pero también tienen que ser serializables estos dados también tipo dado y mpl aquí me está dando unos errores creo que por eso es el problema entonces lo que pero es que se hace un solo generic dado para que así ese sea serializable y los demás ya sean todos así pero ahorita yo eso no lo hice así entonces me voy a venir aquí a la api y acá le voy a decir a los que son dados bueno sería realmente el mpl el que necesito que sea serializable implemente y pusuario y serializable la misma historia con este no hay sin ni moda construir todo de regreso esas cosas si son súper importantes o sea porque todo hace match el servidor de aplicaciones para poder implementar la parte de la cosa esta de sprint y de manejar el ámbito de vista del faces necesita que sean serializables las cosas si no no puede vamos a darle aquí run yo creo que hoy debería de trabajar no sigue sin trabajar vamos a ver que otra cosa podría hacer y acá que me está dando ya ha sido arrancado y aquí me log este fue el anterior error que me dio quizás si no no nos va a soportar el view el nuevo ámbito que estoy intentando estoy intentando utilizar dice advertencia no se pudo serializar el atributo de sesión con face application view active view maps para el sesión no serializable bueno pero ese ya lo hice serializable actualmente igual sigue sin trabajar estamos en el logger ya agregue el logger agregamos un archivo de log para esta aplicación vamos a copiar uno de los que tengo aquí que se utilizan aquí en bcr y lo voy a explicar también con un property trabajamos regularmente acá entonces estaba este que se llama quiero ver por nombre sería este el que utilizamos en la vista este este es el log4j.property lo voy a copiar acá y lo vamos a poner en el proyecto estamos hablando que era en work curso de java bcr era cuál era el que estábamos ejemplo ibernej.jcf y este lo vamos a agregar en la vista en src como se llama main lo voy a agregar en resource aquí vale entonces que tiene ese property ya habíamos visto como se hacía configuración con xml en una aplicación hace un montón y acá este lo que tiene es que tiene va a loguear a un archivo también quiero ver no este no loguea a ningún archivo si veamos quiero ver si va a loguear a un archivo vale entonces prácticamente aquí lo que le voy a decir vale mire me va a crear un rolling file appender entonces a donde quiere ir a loguearle usted verdad y aquí le pone el path donde lo quiere loguear yo quiero que me vaya a loguear a digamos que a home digamos xtquan logs y le voy a llamar ejemplo .log ahí que va a loguear y como se llama va a tener de 500k va a ser el archivo máximo y ahí lo va a rotar y quiero que me loguee todo lo de sprint todo lo de ivernate todo lo de oracle y quiero ver esto no esta de acá quiero que me loguee también todo lo que está en el paquete este que tenemos que es este vcr que comienza por vcr todo lo que comience por vcr todo lo que comience por vcr que me lo vaya a loguear por favor y esto ya no esto no lo quiero y ah no sé aquí estaba el de vcr en info y lo demás es que solo los warning me loguee para oracle para ivernate y para sprint este no lo voy a utilizar entonces ya está acá esto se le dice log4j.logger.vcr todo lo que esté abajo del paquete vcr ya sea manager bin sea servicios ahí me lo voy a loguear así es la situación entonces voy a construir este relajo otra vez y vamos a probar pero lo que queríamos probar era ver si si nos estaba pintando o sea es decir si venía si llegaba al cruz porque no estábamos seguros si estaba funcionando este servicio y aquí digamos este logger necesito crear un logger ese logger fíjese que lo voy a meter en el vcr manager bin aquí me voy a crear un logger voy a decir private static logger 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 punto get logger que va a ser vcr manager bin punto clave y aquí le voy a hacer un getter para poder accesar a ese logger voy a decir insert code getter para este logger lo guardo y entonces ya desde cruz usuario ya podría accesar acá entonces aquí le digo getlogger punto info tenemos listado tenemos listado de tipos y acá en el caso contrario y acá en el caso contrario le voy a decir getlogger punto error no tenemos listado no tengo listado no tengo listado no tengo listado y vamos a tener que inferir que es el problema que tenemos algo hecho mal pero no lo identifico todavía si no lo vamos a pasar a ámbito de sesión si no nos está funcionando me funcionaba ese ámbito de vista me estaba funcionando en un graphish pero en este Tomcat puede ser que haya que hacer algo más y yo no lo desconozco ahorita entonces nos veníamos acá a mantenimiento de usuario veamos el log ahorita quiero ver acá aquí no me dice nada, bueno debería ser en el donde me va a loguear que era acá logs se llama y aquí este ejemplo logue, ahorita no ha logueado nada no está logueando nada no, no está pasando, o sea que ni siquiera está llegando ahí veamos a ver este es el anterior, vea que este fue a las 3.38 ahorita qué hora es, sí fue hace, es el que fue hace rato y acá que me está diciendo nada o sea que aparentemente todo está bien pero no hace nada analicemos el manager bin mejor a ver qué es lo que sucede vamos a ver y aquí debería aparecer, verdad, este el post construct como que no lo está haciendo o algo así como que es el problema no, 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 no es hullo quiza feces vas a recargar, a ver si ella como que ya tiró algo no, pero no ha tirado nada no, no para nada si sigue sin tirar la lista bueno vamos a como primera para mientras investigó qué lo que sucede vamos a hacer una cosa entonces sólo voy a cambiar el ámbito del bin ya no vamos a poner en sesión inicialmente y vamos a estudiar cuál es el problema con esa clase de vista hay que hacer algo más en el tonkato agregar alguna librería más probablemente entonces acá voy a correr en sesión para ver si hacía o si así me lo me permite cargar el servicio de datos no igual sigue sin qué será buscar un buscador usuario mantenimiento de usuario va analicemos tengo acá select item y select items que este es el listado pero este listado como está vacío no me está pintando nada ese es el punto ahorita tipo el valor vamos a almacenarlo vamos a utilizar este otro el h dos puntos select one menu sólo para ver este es el propio de facel la implementación propia de facel la otra la de era la de prime facel solo quiero ver si es que a veces ese componente de algunos clavos yo ya he tenido esa experiencia entonces tampoco no pues hay hay problemas de que no nos está inyectando en el servicio lo que pasa es que no nos está como tronando como para saber cuál es el problema qué es el problema quiero ver acá y aquí nada y en el log menos vamos a ver déjales tampoco qué podrá hacer no va a tocar debullar esta cosa capaz porque no no sé qué para que ese va a ser el problema vaya el service tiene getter y setter vamos a ver el service tiene mantenimiento get service set service si tenemos eso eso está bien entonces de ahí crew de usuarios la configuración de este relajo lo tenemos acá lo tenemos en sesión en este y este service existe acá está bien el xml el combo el combo que sería este mantenimiento de usuarios dijimos ajá crew curren guardo esto acá como que el post construct tiene algún problema como que no se está ejecutando ese método post construct entonces yo no me recuerdo si este funciona vamos a buscar bueno es un bug pero vamos a buscar diría post construct in toncat 6 no sé si es soportado eso puede ser yo creo que he probado esta parte lo he probado en cómo se llama ah pues no mira aquí esta ve eso creo que es que en la versión 6 no he soportado eso vamos a migrarnos a toncat 7 eso vamos a hacer porque yo creo que así va a correr ya sabía que hay algo que no nos estaba trabajando como es debido pero aquí dice mire ajá que post construct is no kegler de jsf manager bings dice y de ahí como se llama ajá post construct y p destroy nunca son llamados verdad en esa versión en toncat 6 en los releases de toncat 6 y yeti dice 6 es una solución simple dice cuando estamos utilizando mojarra que es nuestro caso estamos utilizando la implementación de faces llamada mojarra si estamos utilizando sprint framework podemos nosotros probablemente no vamos a tener este problema dice y esto provee una solución para los proyectos de jsf sin sprint dice porque un context parámetro entonces debería ser agregado ajá el context parámetro digamos necesitamos ponerlo en la aplicación web porque es una versión 6 yo creo que cuando hice esto si me funcionó pero era toncat 7 según recuerdo o una versión bien arriba del contenedor de versión 6 entonces sería que en general context parámetros aquí le decimos entonces el nombre del context parámetro ya dice com.som.facesinjectionProvider dice entonces el nombre del parámetro es com.som.facesinjectionProvider faces.injectionProvider y de ahí el parámetro que se le debe dar el valor es com.som.faces.vendor com.som.som.faces.vendor webcontainerinjectionProvider este es minúsculo si vea así InjectionProvider InjectionProvider ajá y entonces nos tendría que aparecer algo como esto vea allá loggeándose así en la terminal vea de ahí dice como se llama si estamos utilizando una implementación de jboss podríamos utilizar ese y ahí también dice gracias usted me salvó es probable que nos va a salvar a nosotros también digo yo vea entonces ya pueda o sea es decir cuando les surgen problemas como ese verdad lo que podemos hacer es ponernos a llorar vea es una solución y la otra solución es empezar a buscar vea entonces entonces y después la busca ahora memory me dice ahorita va entonces ahora memory quizás la vamos a tener que quitar esa parte del de que deploy on save como se quita el deploy on save le dicen aquí propiedades vea y aquí es room quiero verlo en general ahí esta en room deployment se ha llegado va entonces se le quita y mejor usted hace el deployment yo prefiero a veces hacerlo así en glyphys funciona un poquito mejor vea en glyphys y este no lo bajo todavía no ni modo quiero ver este el toncata este 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 Alberto ya lo bajo va entonces este 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 y eso era porque el Tomcat que tengo es muy viejito entonces ya si utilizamos una versión más superior debería funcionar sin eso la 6 estoy usando no sé por qué estoy usando la 6 pero podría tener igual 7 instalado bueno la cargó pero aquí veamos los warning que nos dio transaction esta clase no estaba java x transaction transaction que este estamos hablando de error y tx advice y este en cual la aplicación no está dando bueno es que quizás porque estoy utilizando una estrategia quizás no pero en Tomcat lo he utilizado el doctor este vamos a ver aquí está miren ya me salió hay presentes anotaciones postconstruy y predestroy ya la reconoció entonces entonces no si ahorita lo están haciendo bueno en sesión y ya volviste a compilar o sea limpiar y compilar si supuestamente lo hice debería de funcionar hermano pero que podemos hacer veamos para poder solventar el problema ahorita como hacemos ahorita lo tenemos en sesión vean el servicio lo teníamos originalmente en vista el cruz de usuarios y estaba postconstruy postconstruy methodinit no sé si lo va a agarrar como el Tomcat es bien especial pero yo siempre le he puesto private y le doy postconstruy siempre ah no ya sé es que ahorita le voy a hacer clean en build mejor solo al raíz para que me lo desdeploy ya me lo quite y voy a volver a subir la otra versión porque yo creo que el anterior estaba cargando todavía vale vale entonces quiero ver logs vamos a limpiarlo vale hoy sigamos si me encontró esta parte de las anotaciones supuestamente pero igual las estoy ignorando todavía bueno vamos a cambiar el Tomcat 7 pues ni modo a ver que nos dice el Tom voy a bajar hasta el 6 algo quizás yo creo que nos hace falta alguna dependencia todavía pero tenemos todas las dependencias de Spring tenemos la dependencia de Spring tendría que ser Tomcat 7 dijimos 6 0 14 6 0 36 el 7 no lo veo por ningún lado quizás lo tengo pero en otro no tengo el 7 vamos a agregar joven victor 7 usa si el 7 está 8 maven 6 voy a tocar instalarlo porque creo que ni lo tengo aquí lo tenía en el software bcr creo que está el Tomcat bache Tomcat tengo tengo como era el IP de la máquina de arriba mía era donde está el puente la 522 lo que dice es el todo no 30 ok si me acuerdo que está el instalador del Tomcat el 7 ahí está vamos a poner un llave va lo va a descomprimir va y sigue vamos a poner Gracias. Bueno, por lo menos no voy a hacerle ningún cambio, pero que funcione aquí en la cosa. No sigue sin funcionar, es algo de la configuración que tenemos. Sí, porque incluso aquí el log, aquí vamos a recargar. No está pintando nada el log tampoco, aunque le está valiendo. Revisemos configuración, revisemos la salida del archivo .war que nos está generando. Puede ser que no nos esté empaquetando las cosas como son. Target, aquí está, vean. Las librerías que lleva, ese puede ser el problema también. Vamos a ver, tiene, vean. Common Collection, Fileload, IO, Login, dice. JTA, Log4J, los driver de Oracle, Primefaces. De ahí están todas las partes que utilizamos para el Spring, vean. El que no veo es el Spring, web, jóvenes. Para ninguna, como no, aquí está. Core, si lleva todo lo de Spring, vean. De ahí la parte, como se llama, de configuraciones, aquí están, vean. Face, el web y todo eso. De ahí este context que nos está agregando alguna cosa rara, vamos a ver. Este otro, este es el Pumcon el que lo está construyendo. Pues no veo nada raro, para serles sinceros. Vamos a ver las clases. Las clases, DSR, Manager, Bing, de aquí están. Las librerías, templates. El template lo está agarrando bien. Y el otro, ahora veamos si el otro sigue funcionando también, vean. Digamos que lo busco por ID. Ya es lo que ya está. Pero si lo encuentran. Lo curioso que lo, o sea, si está realizando la inyección. ¿Y por qué no? ¿Vas poniendo logger a cada uno? ¿O lo vas corriendo? Vaya, de ahí la única diferencia de ese otro es, vaya, que este estamos utilizando Vue. ¿Y qué sería la diferencia? Extiendo este, implemento este. Servicio, el current. Y ahí, este, la parte esta donde se realiza, ahí solo que. Porque en el momento de la constru, el constructor como que no está, es lo único diferente que noto. ¿Y ese post, cómo puedo determinar si el post constructor está funcionando? Eso es lo que ahorita no está funcionando. Y este, sí, este tiene su constructor. Yo creo que eso es lo único que nos hace falta al final de cuentas, porque es la única diferencia. Ajá. Veamos, eso creo que no lo hemos hecho en el, en este, en el cruz de usuario. Quizás eso está afectando, sí. Sí, vea, porque no está el constructor, vea. Lo voy a agregar por acá al final. No creo que sea, que lo necesite, pero lo voy a agregar porque es como que aquí así lo necesita. Y de ahí, extiendo, implemento serializable, inyecto el servicio. Va, aquí voy a ver una cosa. Voy a poner un logger acá. El paquete sí es PCR, así se llama, igual que el que estoy loggeando yo. Creo que el único problema que le estoy viendo a ese, a ese log, porque ahorita no nos está loggeando, ¿verdad? Que como que, cuando utilizas, como se llama la configuración por properties, tenés que crear un logger diferente, ¿verdad? Que sería prácticamente, algo así, utilizando, ahorita estamos, como se llama, un poco, ciego, ¿verdad? Y entonces el logger que creamos acá es prácticamente algo así, ¿verdad? Con, de log, es de tipo log, pero de commons logging, ¿verdad? Prácticamente, ese le voy a agregar uno, le voy a cambiar a la implementación de commons logging. Y, con la configuración de log4j, a ver qué sucede, tal vez nos loggea algo, ¿verdad? Estamos hablando acá, ¿verdad? Esta era la que teníamos originalmente, pero siento que no nos está trabajando bien, ¿verdad? Y acá sería... Y acá, entonces, tendríamos que devolver logger, ¿verdad? Le voy a llamar logger acá, para devolver el mismo. ¿Verdad? Voy a retornar log. Y acá, quiero ver... No, los demás creo que quedó compilado siempre y todo, no es problema. Yo lo que quiero es que loguee algo y acá, en la parte del archivo log, o algo que nos dé una idea de qué está pasando. Bien, el archivo log estaba acá. Y acá, en xtquanlogs... Hoy sí, miren, ya nos logueo algo, por lo menos. Se creó el cruz, ¿verdad? Por lo menos ya... Ya no está donde el cruz, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Estamos interpretando que, como se llama, no se está ejecutando el post-construct, entonces. Porque si no, el post-construct, aquí tenemos esto, tenemos listos, tipo, nos debería dar cualquiera de estos dos, ¿verdad? Y acá, o este no debería aparecer, por lo menos, iniciando el management, no lo está haciendo. Porque no lo pone solamente inicializar el tipo de formulario, y ponerlo ahí, para ver si das el... O sea, no lo pongas en el post-construct, sino que te lo llame... ¿Qué te lo llaman? A la hora de... A la hora de cargar, ya. A la hora de cargar, ajá. Por eso, porque es que aquí ya... Sí, ese sí está triste. Quiero ver cómo puedo hacer... Vale, entonces, entró acá, este constructor sí nos pintó el mensaje, ¿verdad? Ajá. Y aquí la idea es que el post-construct se nos pierde totalmente. Veamos qué más nos decía la nota esta que encontramos. Vamos a ver. O sea que no tenemos ningún proveedor de inyección de dependencia, ese es el gran problema que tenemos. Vale, entonces vamos a utilizar el otro artificio. Digamos, ahorita como este no nos está funcionando. Entonces, este, ¿cómo se llama? En el getter va a tocar. Digamos, este no lo está haciendo, entonces ni modo. Vamos a quitar la anotación y hay que quede el método ese. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos diga en el current, vamos a evaluar lo siguiente. Vamos a decir, sí, ¿verdad? Current es igual o igual a null. Entonces vamos a inicializarlo, ¿verdad? Vamos a decir, init current. En el caso contrario, ¿verdad? Solo en el caso de que sea nulo lo inicializamos. En el otro caso solo lo retornamos. La misma historia para el selected, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este, selected, ¿verdad? Es igual o igual a null. Entonces, ¿cómo se llama? Este, init selected, ¿verdad? Y en el caso de get, cuando nos dan el get acá, ¿verdad? Entonces le vamos a decir, ¿verdad? Siempre, en este caso siempre lo vamos a... Sí, ¿verdad? Este, items tipo usuario, ¿verdad? Igual, igual, null. Entonces lo que vamos a hacer acá es prácticamente... Vamos a decir, init tipo usuario, ¿verdad? Items tipo usuario, y ahí ya debería de jalar, entonces. Sí, así debería de jalar. Va, entonces le damos aquí, clean build. O sea, como no, no podemos usar, porque es tonka, no se puede usar ese. Entonces, o hay que agregarle alguna librería que implemente eso. Va, entonces sí, demo. Y debería de jalar. Es que, o sea, el método elegante era con el post construct, pero me mató la finta. O sea, realmente, es decir, o sea, vaya, pero entonces hoy que ya no funcionó así. Este es un, si se dan cuenta, este combo está bien feito con respecto a los que, a los que tiene acá, digamos, el framework de primefaces, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que así lo voy a volver a como estaba, porque no me gusta así muy feo, ¿verdad? Entonces, solo vamos a poner que es p, ¿verdad? De tipo, de primefaces, pues, ¿verdad? Es la misma, y la sintaxis. Sí, lo demás es igual, ¿verdad? Y vamos a ver, va, en qué ámbito no funcionó todo esto, bueno, veamos, en qué ámbito lo teníamos. Está en view, ¿verdad? Pero si ya no jalo en view. Eso es lo que yo quería también. Va, entonces, este... Lo voy a dar rumbo otra vez, ¿verdad? Ya no debería jalar ya con... Con el voladito ya bien y terminemos lo que hace falta, ¿verdad? Lo demás es más fácil, pues, es que esta cosa así nos dio lata, realmente, ¿verdad? Va, hoy sí, ya me hago más fancy, ¿verdad? Y todo eso. Va, y hoy sí, ya se dan cuenta, hasta nos está... Ya nos está generando los dichosos logs, ¿verdad? Y aquí tenemos listado de tipos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ya... Algo o nada, pues. Va, entonces, sigamos con la pantalla, a ver si ya no nos detengamos tanto, ¿verdad? Lo demás, ¿qué seguía después de esto? Seguía... Serían los nombres, apellidos, fechas, no, si no, si no, ¿verdad? Va, de nombres, digamos. Entonces, otro upulabel, digamos. Nombres y apellidos, apellidos, apellidos aparte. No, aparte de la fecha de nacimiento. No, aparte de la fecha de nacimiento. Vale, entonces aquí sería un input. Input text, ¿verdad? El id, sería nombre, ¿verdad? El value, donde vamos a ir a guardar el valor, ¿verdad? Este sería el crude, crude usuario, punto current, punto, ¿cómo se llama? Ah, sí, ahí están todas las propiedades, para nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo, clave. El id nova, y el usuario también, entonces sería nombre, pero esa es requerida, esa propiedad, no se acuerdan. Vamos a ver. Bueno, obligatorio. Sí, es obligatorio, sí. Bueno, vean ahí si pueden conectarse a la base que teníamos para ver cómo era, porque yo sinceramente, entonces estamos diciendo que esto es required, ¿verdad? True, vean, y aquí le vamos a decir, required message, como se llama, se requieren los apellidos, nombre requerido, vean, nombre requerido, vean. Va, y ahí, ¿qué más necesitamos de los nombres? Los apellidos, vean. Copiamos otra vez esto. Nombres, apellidos. Y hablando de serio, y lo del subsidio, jóvenes. No es que no tenga pistos, pero sinceramente puede hacer. Sí, 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 no le siento. Va, de ahí sería los, ¿qué otra cosa? El usuario. Vimos, nombres, apellidos. Fecha de nacimiento. El correo. No se echa nacimiento. No se echa nacimiento. La clave. El, sería, ¿cómo se llama? El usuario. Puedo poner acá, digamos, usuario. 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 Va, y ahí, el usuario sí parece que es opcional, según me acuerdo. Ese sí es opcional. De ahí el correo, y la fecha va a dejar por último. Correo. El correo era opcional o era obligatorio, no se acuerdan. Lo que pasa es que la base de él no fue, no fue montada a tu bolsa. Ah, es cierto. Bueno, veamos acá, amigo. Era usuario, era entonces. No, no, pero este es el catálogo. Entonces estamos hablando que la clave creo que era opcional, fíjese. Nulable. Ajá, permite nulos. La clave, el correo. Nulable también. El usuario es nulable también, creo yo. Y ahí el tipo de usuario, este sí, también, bueno, debería seleccionarse uno. Apeídos, la fecha de nacimiento. Esos no permiten nulos. Y los otros también, los apellidos son obligatorios, ¿verdad? Va, pues ya estamos. Entonces estamos, nombres, apellidos son requeridos. Vea, también el tipo de usuario es requerido. De ahí, como se llama, el usuario es opcional. Vea, el correo también es opcional. La fecha de nacimiento es requerida, vea. Va, entonces, ¿cómo se utiliza el de fecha? Vea, acá mismo, ¿verdad? En lo que teníamos en el... Entonces, no era necesidad del llegue ese, ¿verdad? O sea, yo lo quería hacer así para que quedara de esa forma, pero no, no, como que tendría que investigar un poco más cómo implementarlo realmente. Acá yo siempre uso GLAFISH y ahorita me he metido a utilizar TONCAT porque ya lo siento más ligero, man. Entonces, y también porque como un montón de la gente me pregunta, mire, ¿cómo implemento esto en TONCAT? Y como yo casi solo con GLAFISH trabajo, entonces ya me he metido más así, o sea, me he metido otra vez a TONCAT porque si la gente TONCAT usa, no nos demos paja, ¿verdad? Entonces, estamos hablando calendar, se llama el componente, calendar, acá está. Como es fecha de nacimiento, entonces sería algo así, date range. Ajá, entonces sería, digamos, calendar, value, ¿verdad? Minx day, max day, todo eso, o si no. Vamos a ver. Un navegador, sería, va, entonces, copiamos esto, así, va, sería así, va, un calendar, ¿verdad? Navigator true, j range, este, ¿cómo se llama? La parte, esta sí se me escapa, como era, ya la vamos a investigar ahorita. Lo tenía en algún lado, pero quiero verlo. Crude usuarios, punto, curren, ¿verdad? Punto, fecha de nacimiento, ahí se va a guardar el valor, ¿verdad? Y acá sería fecha en el ID. Y aquí, y ahí el rango, el year range, es el que necesito ver. Porque aquí, si lo pone aquí, ajá, solo me pone los últimos 23 años, algo así, por default. Quiero ver, quiero ver cómo era con rango. Entonces, para buscar algo como eso, bien puntual, sería así, la propiedad de year range, p2.calendar, ahí me va a salir, yo solo. Y acá, este, debería estar, ¿verdad? ¿Cómo? Acá está. Se usa así, ¿verdad? O sea, aquí está la fecha mínima, la fecha máxima, ¿verdad? Y quiero ver, así, ¿verdad? O sea, de la fecha actual, menos uno o más dos años, más tres, ¿verdad? Así, prácticamente, ¿verdad? Aquí dice, indicate un año antes de la fecha actual, ¿verdad? Para el rango menor. Y de la fecha actual, tres años arriba, ¿verdad? Entonces, algo así sería la forma de establecerlo, ¿verdad? Esa sería la, como la sintaxis, digamos, ¿verdad? Entonces, se pone así. Entonces, vamos a ponerlo, ¿cómo se llama? Unos cien años antes de la fecha actual, y unos diez de la fecha actual, ¿verdad? Para arriba. Un poco así. Veamos lo que tenemos ahorita. Que ya hizo un montón de ondas, si se dan cuenta. Ya casi terminamos la interfaz, solo pone el botón de guardar, casi falta. O sea, ahorita, ¿por qué nos topamos con ese problema del postconstruct? No, porque si no, ya lo hubiéramos terminado ya que rato. Va, ahí está, veamos. Va, el tipo. Los nombres. Aquí está, veamos. Los requeridos aparecen con un puntito, se dan cuenta, veamos. De ahí, este, usuario, correo, fecha de nacimiento. Y aquí debería aparecer hasta el año de mi año de nacimiento, porque si no, estoy muy viejo, si ya no aparece. Aquí estaba. Entonces, era como por acá. O sea, que viernes, nací por almost el viernes a mí. Ya, ya sabía, ¿eh? Cabal, pa. Entonces, terminémoslo. Quiero ver. La clave hacía falta también, ¿verdad? Por acá la voy a poner la clave, fíjense, aquí a la par del usuario, para que quede como continuo. Ese es opcional, según me recuerdo. Solo que aquí, miren, voy a utilizar un input, password, creo que es o input. Ah, no, era password. Ajá, input, password, clave, y ahí lo voy a guardar ahí, vean. Y debería guardarlo en clave, vean. ¿Y cuál otra propiedad nos hacía falta? Solo esas, creo yo, vean. Y ahí pongamos un facet, vean. Los facets son para regiones específicas, vean. Entonces, la región de footer, ahí voy a poner el botón. Va, entonces, este, acá vamos a poner el botón, y que va a ser un P2 puntos, command button. Y ahí sería el VAL, sería el ACTION LISTENER. Voy a utilizar un ACTION LISTENER. Que este va a ser el CRUD, vean. Y este sería, como se llama, en el guardar, vean. Aquí no se suele, la anotación vieja de Face, se suele ser así, vean. O ya nos pone hasta las cositas de paréntesis y toda esa onda. En el 7, en el TONCAT 7, sospecho que pueda funcionar, vean. Y aquí en el VALUE sería, guardar, vean. Y acá debería ser, como se llama, el UDATA. ¿Qué voy a actualizar? Este, voy a actualizar, como se llama, el formulario completo. Sería el, form1, dos puntos, form1. Vaya, tal vez en el método guardar, vean. Acá, una vez que ya pinté el mensaje, voy a volver y le voy a decir INIT CURREN, ¿verdad? Para que me lo ponga, me borre todo, me limpie el formulario, prácticamente, vean. Eso voy a manejarlo. En el caso del, vean, pues ya sería ya de probar, realmente. De ver si guarda ya. Solo nos falta la internacionalización de la aplicación. Ya no tener ahí los mensajes con texto, ahí en la vista, sino que meterlos a un PROPERTY. Eso falta ya, vean. Que lo vamos a ver quizás el lunes, porque ahorita ya casi es hora de... Ah, pero es que quedó bien chiquita la región esta. Bueno, pero ahorita probémoslo así y vean. Digamos que... Ya hasta me pone mi clave. Igual con uno, pues. Igual con uno. Eh, pero no me friega, no me friega, chiquita. Ya no tiene bien programado. Ya me ubicó, ah. Eh, ¿por qué no me selecciona? Ah, no sé qué es el 62, pero aquí consta. ¿Dónde está? 76. No, fíjate que ya me jugó una mala pasada esta onda. Va. Y de ahí, ¿qué más o lo guardar, vean? El ID generado es 72. Dice, ¿será cierto eso? Ah, si tenemos con qué consultar, vean. Ya no me acordaba. Ahí está. Va. Y se dan cuenta, bien, bien fácil, porque es puro IEX y toda la paja y todo, así, vean. Entonces, esto... ¿Por qué es JTC? Porque es JTC. Y es el motivo porque, aunque sea ese último daño, quiero dejarlo. Ajá. Ajá, cabal. Ajá. 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 Gracias.